Ya me enteré de lo que tienes en tu mente Que no te dejas de nadie, eres independiente Ella no necesita un hombre que la acompaña Pero eso no le quita que conmigo ella haya un plan Y que iniciemos la noche Frente a mi desnudándose Vámonos toda la noche Mientras voy desnudándote Después de par de horas en la computadora Buscando una tipa que sea una abusadora Me encuentro con esta jeva blanquita y encantadora Ya no pierdo tiempo, déjame estirarle ahora Entonces le digo hola, dime cómo tú estás Ella responde quién es, yo digo tú te asustas Ella me dice nada, yo digo que así me gusta Yo quiero conocerte mami, dime si te apuntas Y por ahí se fue la historia de cómo la conocí Y poco a poco vi lo que realmente quería de mí Ella no necesita un hombre que la acompañe Pero eso no le quita que conmigo ella haya un plan Y que iniciemos la noche Frente a mi desnudándose Vámonos toda la noche Mientras voy desnudándote Es que ella me dijo que está sola Ni me dijo hola Solo coge paca Si la tigua ya no se controla Puma Bebé ya me baila La cosita traela Vamos un corito de dos Móndate en el carro con los vidrios Arriba tintado de negro Nadie nos va a ver haciéndolo Y agacha tu cabeza, dame un billet y trágatela Que después yo voy pa' allá, mami, pa' dártelo Ella no necesita un hombre que la acompañe Pero eso no le quita que conmigo ella haya un plan Ella no necesita un hombre que la acompañe Pero eso no le quita que conmigo ella haya un plan Y que iniciemos la noche Frente a mí desnudándose Vámonos toda la noche Vámonos Las voy desnudándote Desnudándote Jeans song Ah Haciendo música de otro planeta Mundito high class Ale Flow Elliot, el de la barba KM Serrano Monarca Teno Teno Teno